Disney solo anunció los proyectos en los que está trabajando con 2 o 3 años de anticipación, además de que en la mayoría de proyectos de Disney Animation y Pixar, generalmente se incluyen easter egg que hacen referencia al siguiente proyecto del ratón, y en Zootopia se incluyeron demasiadas. En la escena cuando Judy y Nick van con Doug Whistleton, podemos ver que Doug está vendiendo películas piratas, y películas que según el vendedor aún no salen. Las primeras películas que vemos son parodias a otras películas que Disney estrenó años anteriores. La primera de ellas es Big Hero 6, parodiando Big Hero 6 o Grandes Héroes. A un lado podemos ver Wrangler, protagonizada por una especie de caballo antropomórfico, y claramente parodiando Tangle, o Enredados, en Latinoamérica, y terminando con las parodias Reiki Drino, parodia de Reiki Ralph o Ralph el Demoledor. Las referencias a las siguientes películas del estudio las veríamos en estas tres, Miyawana obviamente referenciando a Moana, película que se estrenó el mismo año que Zootopia, 2016. Frozen 2 es referencia a la segunda película de Frozen, y por último Gyraphic, en referencia a Gigantic, película que se canceló cuando casi estaba terminada. ¡Gracias!